mucho gusto saludar eso yo lo digo eh esa es mi parte perdón este igualado bienvenidos el día de hoy aquí a la chelería no pues ya estamos aquí como estás mi buen chico estoy contento de estar aquí contigo el nuevo desconocido no tan conocido desconocido como es aquí en tutla gutiérrez en los post podcast como se escribe podcast podcast exacto lo que yo soy experto en esta partida de la tarde exacto cómo estás mi buen chico contento de venir a tu casa a tu estudio la verdad que se hay presupuesto mi estoy que cantinota allá de aquel lado donde están los señores están chupando ahí me encantaría que lo vieran ustedes que bien se pone buena música está padre perfectísimo qué bueno que estás aquí mi buen chico la verdad yo estoy este en manteles largos porque veniste aquí a la chelería está muy chingón yo lo veo esto como una venganza hace muchos años entrevisté a tu hermanita sufrió un chingo ahí en mi programa cuando fue reina de una conocida ciudad dándame mensajito ahorita a ver qué puedo decir todo no reina de una conocida ciudad casi casi señorita chapa solo porque se casó con un güero de o verde se fue un chilango se la llevó a estuvo a nada de ser señorita chiapas pero pero bueno el amor es así a mí me pasó lo mismo me chingue a la rodilla y si valió madre se chingó a su madre todo no pues bienvenido a mi buen chunco yo estoy muy feliz aquí a la chelería este bonito podcast que está inaugurándose ya hicimos un mes y continuamos con esta bonita tradición de todos los jueves 7 pm le echemos pues para adelante hoy así presupuesto buenas chelas bueno todo pero no veo yo que me hayan salido nada ok ok bueno como esto es la chelería como es la chelería producción por favor pasan las chelas por favor que ahí está vámonos he hecho bien la mamá está el presupuesto también frías de una vez a ver a ver que hay presupuesto ahí está pues salud salud iniciamos casi casi siempre iniciamos a la mitad como le rinde la paga aquí a tu papá de verdad no lo perdón saludita mi buen chunco ay americana también me tocó a mí esta es belga es belga es belga por favor estamos un nivel más por favor exacto está bien excelente ok bueno pues dime suéltate el pelo diría doña gloria trevi hay mucho pelo verdad no ya no hayamos copetones ya me lo jalo así después de muchos años excelente dinos cómo iniciaste cómo inició este proyecto de vida aquí dentro de la locución pues inicié en un autobús me vine de coita a tuxtla de tuxtla y este vine a pedir trabajo aquí cuando había mucho habito tenía yo como unos que serán 14 años ok y este mi madre la amiga del dueño de una estación de radio de aquí de tuxtla mi madre de coita el señor era de coita se ha pedido a palacios ansa y don ricardo me dio la oportunidad de estar en un lugar que se llama copolla cerquita de aquí aunque sí en una que se llama copolla y este ahí estuve iniciando cuando tenía la de 14 años y a los dos meses me corrieron porque abrí el micrófono o sea la cagaste valió madre la oportunidad literal porque está prohibido estaba prohibido en aquellos años que aunque una persona que era operador de audio ok este abriera un micrófono porque tenía que tener una licencia federal en el caso se daban licencias federales de locución ahorita cualquiera ahorita ya cualquier higüey hace un podcast sí pero antes no estaba muy difícil entrar a locución entonces me dieron las gracias me bajé en un autobús de una combi de copolla y al llegar ahí me he escuchado una estación y digo por qué no voy a pedir trabajo allá fíjate qué chingón es la vida bajé del cerro copolla me pida donde ahorita chedragui ok verdad por el chingado gol no paga nada el señor este don abrán ahora chedragui fue mi compañero diputado este lo me fui a un lugar ahí pasando la fuente la conocida fuente y hay un lugar que se llamaba radio cadena nacional fui a pedir trabajo y resulta que el señor que estaba dando trabajo ahí el sobrino de mi madre me dice no sos de coita vos si no sos el cantadito el cantadito de pueblo se nota en donde soy de coita de coita no soy león de león el león de áfrica y yo lo que me da mucha gracia son los pueblitos veas mi sobrino te voy a decir porque ya tuve revisado su árbol valió madre es el único de mis sobrinos que no salió chotito este barraco el mampo el mampito sí pero salió chingón sí ok sí lo que te decía es que me agrada mucho de los pueblitos o sea los ranchitos así de verga ya te conoce la truza que usas no así de a ellos yo lo vi ayer con la truza agujerada cuando era pobre cuando era humilde y ahí me dieron mi oportunidad primera oportunidad y adivina de qué de posturero del suplente del posturero qué significa esto el cuate que cuando no llega nadie te dan chance de entrar ok era el staff del staff entonces exacto y entonces digamos en el escalafón maravilloso de los bolos tomaron mucho trago entonces no llegaban a trabajar y los fueron corriendo yo fui escalonando y hasta que me convertí en conductor de radio y luego me llevaron a hacer exámenes pasé vendido yo soy vivo pues yo soy leo lo leo no me voy a usar eso y pasé mis exámenes con buenas calificaciones ok y ya me dieron mi licencia me dieron licencia y licencia me ok cuál es la diferencia entre las dos la diferencia es que licencia en aquellos años era con secundaria terminada aunque eran grandes estudios no como ahorita que la educación básica es prepa no antes la educación básica era de secundaria para abajo entonces el que tenía prepa ya era otro nivel de universidad más cabrón una chingón ahorita con maestría ni te pelan si ya hasta doctora es para mamonear porque si llegas con un güey que es jefe y sólo tiene una licenciatura y dice no este güey no lo puedo dejar porque tiene maestría me va a quitar la chamba entonces no no puedes encajar aquí y entonces este ya me dijo el señor gerente me dijo demuéstramelo en cabina o sea dime o sea te voy a contratar ahorita cabrón si eres pero que sácame algo ahorita no y él me da cosas de tu juego que tiene filo y este entonces ya hay que de ahí empecé wow hace 37 años 37 años tu padre y tu madre todavía no se conocían gracias a mí estoy acá tienes hermanos mayores una hermana entonces gracias a tu hermanita excelente como como se llamó tu primer programa se llamó mi programa se llamó tempranito y de mañana tempranito y de mañana pasaba las 4 de la mañana estaba llenísimo agencia tuxtla pinche madre en esos años lo único que había era radio no había teléfono no había nada ni televisión creo bien puro radio entonces todo el mundo me escuchaba guau en una estación se llama radio capital ok o sea o sea dijeron güey este hazme algo ahorita un chapacín estando o sea una improvisación una improvisación y te lo damos no 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 fue así ok en la radio tenías que tener varias habilidades primero tenías toda una consola ok en esa consola tenías que operar las cintas de carrete abierto no había tu disco compacto no había tu mini disc tu computadora bonita no 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 era los discos eran de este pelo ok de de me parece que eran de 33 revoluciones y los chiquititos de 78 o unos medianos de 45 revoluciones habían dos tornamesas y en los tornamesas que ponían las cárceles de como te marcaban aquí ajá y los comerciales en una cinta de carrete abierto todavía las hacías chowik chowik para que empezara así si 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 o sea al revés se puede decir si empezaban en los comerciales con el play pero había que regresar un cachito para que no se era vomitar wow wow la neta es un desmadre entonces lo de la locura era o es no es antiguamente no lo era para poder ser locutor pues tenías muchísimas limitaciones no puede ser para como en este podcast que puede decir lo que quieras allá no no palabras groseras no podías alterar el orden no podías promover tenías un guión no 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 la radio era abierta pero los locutores eran preparados de tal manera que respetaban la ley federal de radio y televisión y la ley general de procesos de secretaría de gobernación la ley general de concursos o sea no puedes abrir un te regalo algo no la secretaría de gobernación te metía al bote no era muy 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 era muy cerrado hace 40 años la radio era otro rollo quien estaba de locutor hace 40 años como empecé yo eran los chingonas de la vida wow wow y tuviste algunos maestros algunos que decían hey hey chaval este tú haces esto noticias el maestro augusto solorzano fue maestro yo trabajé con él sigue vivos como compañero locutor porque éramos del mismo nivel pero era el nivel pro porque el máster pues muchos años de experiencia este el maestro augusto olorzano conducía en una estación que se llamaba este xlm y el programa se llamaba reporteros en acción y yo trabajaba en x y yo en reporteros en acción vamos a la vamos a la esta a x y yo con ariel y le bueno en las noticias el día de hoy en gobierno del estado de 20 minutos guau el primer internet que hubo hijito para todos los que nos están viendo chunquito hijite a todos hijitos chulos el primer internet que hubo en ese año se llamaba teletipo teletipo era una antenota parabólica no sé si se lo han visto que unos güeyes hasta ya lo usan de sombrillo ahorita el que tenía antena parabólica era un chingonazo exacto había una antenota parabólica arriba de la casa y bajaba al teletipo y era una máquina como de escribir con una bolita que se ha hecho agua usaron una máquina de esas electrónicas que es una esfera con todas las letras aquí no no fíjate que no entonces se movía de electrónico y todo lo que me planteas de maquinaria de equipo y lo sacamos aquí en un papel perdido era imprimida como en los chavitos de ahora lo golpeaba y todavía lo imprimía entonces lo cortaba si leías la noticia ah guau es fallado imagínate guau eso fue leer a lo máximo hace 40 años y lo que voy este toda la no te traves toda la maquinaria este que que tú has este hacías por ejemplo este no lo trabajaba bueno toda la que trabajabas como te ha tocado con lo nuevo de hoy pues es que lo haces ya en un celular por ejemplo este en un ipad no me siento viejito sino que empecé muy chavito todo ha venido evolucionando me llegó cómo evolucionaste ahí va mi primer mi primer disco compacto ok entonces llega el primer compacto y los dos no sabemos si se limpiaron las instrucciones nos enseñaron el disco compacto más adelante vino mini disc más chiquitito ok un mini disc luego una cosa que se el adapt avance digital audio tape y además chingonaría luego después vino la cuestión del usb que ya lo más más actual sin embargo vino desde rollo después nos llegó la primera vez un celular fui de los primeros en tuxtla madre como se come ok como un ladrillo yo fui el primero que usó un teléfono celular en tuxtla junto con el licenciado víctor cancino que en su noticiario él presentó la novedad de la compañía telcel hace como unos 20 años guau y dinos por qué el chunco ah bueno es otro rollo es una historia que no te puedo contar porque ya estoy cobrando por eso cuánto órale vas a ver dinos que te escuchen todos por qué el chunco tiene dos versiones no la oficial y la no oficial la grosera y no grosera órale la versión oficial es que yo trabajaba como maestro de ceremonias del gobierno del estado mi chamba era de presentar al gobernador y dice en estos momentos hace sorribo el gobernador del estado de chiapas se hablaba yo pues era que le impostaba uno la voz y este era mi trabajo pero en ese entonces no podías involucrar un trabajo como esos con un despapalle que yo traía en la radio entonces me tenían que poner un seudónimo y el que me puso el seudónimo fue un ex gobernador que se llama don javier lópez moreno un gran gobernador de aquí del estado y que un día estrenamos unas estaciones de radio en el conflicto zapatista la idea del conflicto zapatista tenía hoy en sus principios para la cuestión de la lucha de los campesinos y el gobierno tenía digamos que contrarrestar todo ese movimiento a través de un programa entretenido ok a través de estaciones gubernamentales que creó el mismo gobierno en diferentes puntos en el cocingo en texpatán en tuxtla en tapachula en tonalá en varios lugares pusieron en margaritas pusieron en estaciones de radio porque era no había pues teléfonos celulares la idea de poner eso era digamos contrarrestar con una propaganda más gubernamental menos este enfocada a la guerrilla o las cuestiones así y eso ayudó mucho a que se calmara un poco el ánimo entonces metieron un programa divertido que fue para que lo relajaras para que lo relajara y salí yo en todo el estado yo fui muy famoso en comitán ¿a poco? ¿de verdad? ¿famoso? ¿famoso? era más famoso que en tuxtla ¿y por qué no lo conocía? ah porque también nacido vos te estoy hablando del año 94 ¿en qué año naciste vos? estaba todavía dentro de mi papá chico yo al izquierdo de tu papá saludos saludos a mi buen choco qué bueno que estés aquí qué bueno chale wey y la versión bueno esta qué versión fue? la oficial ¿y la no oficial? la no oficial es que me estaba llogando en la presa de Malpaso ¿y ahora por qué? sí me estoy llogando me queríamos me fuimos a jugar básquetbol ajá a este a un lugar que se llamaba Malpaso Raudales Malpaso nos pegaron una madresa pues a 80, 20 nunca supimos como nos metieron cada canasta ok ah jugabas básquetbol básquetbol wow eras deportista sí era que medianamente bueno y nos íbamos a jugar a básquetbol y este y nos metieron en una coyoliza sí macizo ¿no? todos los que nos hicieran hijos pero de verdad ya nos venimos de resumen nos dice el lanchero ¿sabe qué? no los puedo pasar porque está muy picado mucho aire va a llover está muy picada la presa y nosotros le dijimos no entrale si no somos mareños no van a van somos mareños hemos estado en Punta Flor allá en Arriaga échale pues no se agarran porque y la verdad yo no he visto como es en una lancha cuando hay mucho aire en la presa ok golpea pero parece que se va partiendo dos en una de esas perdió el rumbo el cliente y se embrocó la lancha y nos caímos los doce que veníamos ahí los doce el equipo el equipo triki y este bueno pues unos sabían nadar otros los agarraron y yo como traía traía una milámpara que yo me gustaba de traer en la isla una islita ahí de las que hay en la presa de Malpaso nadie hasta la isla pero que lo rescataron porque venía otra lancha atrás lo rescataron y yo quedé cuando llegaron a la orilla del picpac oye pero nos falta el topo porque ese era mi apodo el topo falta el topo el topo y nadie le quería me buscaron toda la noche pero yo les chiflaba y les gritaba pero como estaba yo contra aire mi voz se iba pero rumbo para Tecpatán entonces no me escucharon entonces este ya dormí ahí el frío pegaba muy feo di la vuelta a la isla y ahí sentí calorcito porque la isla me protegía del aire que corre de Malpaso es muy duro que viene de allá de Cozoleacá que de ese rumbo ese aire es un aire muy frío ok me cubrí ahí me quedé con mi trajecito mojado y se secó en el zapato los oríe el único que llevaba yo y mi lámpara y ahí me quedé y que y amaneciendo pasan unos señores que venden leche de vaca que traen leche traen pescado todo ese rollo abarrotes y todo el rollo y el partido a qué hora o sea amaneciendo allá en ese rumbo amanece como eso de las seis y media de la mañana en tiempo del como le llaman horario antiguo tiempo de dios como le dicen horario de dios exacto ok entonces este pasó la lancha y este empecé gritarle con las lámparas y se paró y empezó ¿cuántos litros vas a querer? y empezó que no ayúdame señor se volcó ah si puede se me dijeron en el embarcadero que se volcó y que andan buscando un muchacho usted si pues no vas a estar me van a llevar a picpac y me van a picpac y ya estaba el ministerio público ya estaban si pero ya se ahogado la lenta Amber la lenta Amber ayer en no le queremos decir a todos que entonces me vocearon y todo llegué y ya estaba el ministerio público y dijo oye ese hijo doña Lubie don Tito que bueno que no lo hemos encontrado no lo encontraron a mi papá y a mi mamá porque se ha venido a un rancho que tenemos en el espinal de Morelos en Coita entonces se fueron mis papás ese día y pues se pone que yo iba a llegar a la casa y yo traigo llave hasta la pinche llave perdí en la hogadera en el agua y entonces este ahí me pusieron el chunco de la presa de Malpaso porque me dijo un señor y usted usted quien es su familia yo soy nieto de don Rafael León Brín ah eso es de su chunco a ver y ahí me pusieron el chunco porque tenemos dos versiones y hay una tercera a la verga o sea tenemos viewers que es como cuando desaparece alguien hacen diez versiones es como cuando te vas de peda cuál es la verdad no es que hay un chorro de versiones alguien desaparece hay muchas versiones entonces cada uno agarra su versión así es como que esa ya la veo medio real salud por eso salud por eso saludita sigamos que más tiene esos apuntes me quiere aquí tenemos guión tenemos todo va a haber hasta juegos así es preparado está bien es de aprenda estoy lento se ve que la que lo preparó es toda la flaca tú dices que eres de coita verdad bueno coita es mío ahora ya dinos algunas anécdotas de pueblito pues de que eras niño o sea como estas que dijiste ahorita de jovencito porque de niño no estuve en coita no viví en un rancho vivimos en un rancho que era de mi abuelo allá mi padre era el profesor de la única escuela se llamaban primaria escuelas unitarias y te daban hasta secundaria entonces yo ya llegué grandecito a la ciudad llegué como de unos 16 años ya con secundaria casi terminada en segundo grado y para mí era una sorpresa encontrarme a mis amigos que tenían otra cultura que escuchaban música disco porque esa era la que estaba de moda música disco entonces ponchis 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 de aquí entonces era música de Gloria Gaynor entonces Roy estoy hablando de que sea 79 80 chingo de años entonces 1900 Carranza si ven en las fotos históricas de cuando él aparece firmando salo con Dominito Juárez la versión oficial es que Berito Juárez le dio el chus lo conocí cuando llegó de Oaxaca con su costalito imagínate y ahí entonces llegué a la ciudad y llegando a la ciudad pues me enamoré de primera vista de una mujercita porque nunca había pero dilo como locutor me enamoré era una tarde y demás eso no llegué a la ciudad y estábamos en la secundaria tercer grado de secundaria y este me enamoré de una niña que se llama Cielo Marine ok bonita güerita todas las las hijas del señor tenían nombres este de estrella o dime otro lucero otro nombre Andrómeda si pero nombres como cometa como reno si si vía láctea no pero nombres ese señor como que se metía a peyote pero tiene unas niñas muy bonitas sus hijas guapísimas y entonces llegó una que entró a mi salón que se llama Cielo Marine y entonces llegaba un desgraciado que me hacía bullying que antes no existía son del bullying chingadaso chingadaso limpio chingadaso limpio lo que encontraba coca cola en la cabeza y ya se agarró no haya sangre entonces no hay miedo entonces lo dejabas noqueado o te dejaban noqueado a la salida y ya se se arreglaban las cosas pero entonces el cuate le empezó a decir Cielo me oriné en vez de Cielo Marine Cielo me oriné y se la rimaba y yo me quise defender pues entonces me agarró a chingadasos dentro del salón realmente me pegaba lo tengo que avisar no hago bullying toda la primaria y toda la secundaria hasta que un día me harté y este y les trampé una silla en la cabeza y acabó todo el plan el bullying lo agarré y quedó listo le abres la cabeza y ya así era cuando éramos niños no es como ahora que hay lo tenemos que ir a ver con el psicólogo no el psicólogo ya era un rentazo así era antiguamente el conserje el prefecto el prefecto el que escupa primero excelente así era antes ok esa fue mi primera anécdota de llegando a la ciudad de mi primer amor platónico que no floreció porque como vio que me madreaba se fue con el madrador se fue con el Kevin es que las mujeres prefieren a los chicos malos ah si si esto está hermano mira porque hay un estudio hay un estudio psicológico aquí está el psicólogo muchos padres por tratar de darle mucho a sus hijos se ausentan de la casa por buscar el dinero es un padre ausente con a lo mejor éxito también hay padres ausentes que por alcoholismo vicio o lo que sea se separan de la casa por buscar el beneficio o lo que le vaya mejor a sus hijos se van de la casa entonces esa ausencia de padre este hace que cuando tú llegas a una mujer sienta ese cobijo bonito es una cuestión que y no sé yo descubrí así la otra un padre que está mucho tiempo dentro de su casa no es bueno para ganar dinero y también hace un daño en cierta forma a los hijos pero hay una medianía muy padre de padres que abrazan mucho a sus hijas ok cuando un padre abraza mucho a sus hijas dime que puede necesitar una niña que ha vivido en el cobijo de su padre que ha estado ahí buscando el dinero lo que tú quieras pero supo manejar la cantidad de tiempo dinero espacio de su hija y todo abrazo y todo rollo es una niña completa ok está bien pegadito su corazón que tiene amor de papá que tiene todo eso esas mujeres son súper exitosas les va increíble y tu rollo y no tienen que ver a un patán pero en la enorme mayoría tristemente pasa esto de que si la ausencia de padres se afecta y los malandracos aprovechan de eso aprovechan ese rinconcito sin darle cuenta le está dando un truco actualmente se dice daddy issues ah mira no lo sabías eso estoy aprendiendo de mi sobrina decía un amigo que tiene un un lugar para rehabilitar drogas de otras personas que se drogan perdón que es lo correcto ok este me decía mira exceso de amor drogadicto poco amor drogadicto o sea hay una cuestión de él decía es como su una balanza como su estudio de mi amigo cuando hay mucho amor y los quieren mucho se vuelven pasados de amor y se drogan y si no hay mucho amor y mucha atención también se droga entonces la idea es buscar un equilibrio como te decía de tiempo abrazo papacho regaño y todo ese rollo oye que soy padre me doy cuenta que cuesta bastante no hay un manual que nos diga eso ok y con las nuevas modernidades peor y aparte de marianita de la galaxia 434 de marte que otra a que otra novia no otra anécdota de pueblito a que otra novia un chingo de novia no acabamos una vez me fui a perseguir una mujer que me gustó mucho hasta yo paré en león guanajuato y allá estudié otra carrera bueno allá terminé la carrera este la primera carrera que estudié allá la estudié por ir a seguir a una mujercita y terminé lo que hace el amor chavos si y terminé trabajando en el mundial 86 ah que hice ahí ahí te vas a reír yo era el que colocaba los bafles en el estadio león guanajuato hasta arriba a 30 metros con un taladro colgado mi madre lo hubiera se hubiera muerto de que su único varón guapo lindo eres el único el único varón de escasos 18 años estaba yo ahí entonces ya saquen sus cuentas con 6 tengo y entonces colocamos los bafles de rollo y un día escuché que necesitaban un chofer para mover un autobús y un amigo mío que yo quiero mucho que se llama Jorge Burguete que es mi adoración de mi amigo me enseñó a manejar autobuses ellos tenían muchos autobuses de Coita Tuxla y de Coita a Big Pack Malpaso entonces me enseñaron a manejar autobuses grandes hasta la fecha hace un año me enseñó a manejar el último autobús que él está operando en una compañía que se llama OCC este me lleva y me dice Arielito vente con los operadores y diles cómo se maneja un autobús para estacionar entonces me dan la oportunidad porque esta compañía ha sido mi patrocinador y anunciante de mi programa más de 20 años ok entonces gracias a Jorge que lo quiero muchísimo este me enseñó a manejar el nuevo camión que se llama Irizar I6S es un avión en un autobús digamos te da masaje o qué pedo te tira el agua automático pero operarlo es muy difícil y ellos me enseñaron a operar entonces regresando a la historia allá en el estadio León no había quien lo manejara y yo lo estacioné gracias a la enseñanza de mi compadre Jorge y me contrataron como chofer y me convertí en driver oficial of FIFA en 86 driver oficial de la FIFA de la FIFA si vieron el accidente de Alemania el fue el que chocó el carro el de FIFA internacional y ahí empezó mi historia wow pregúntame ¿estudiaste locución? si claro wow porque te veo bien preparado bien chingón si claro dinos que nos das de enseñanza para los chavos que están estudiando locución hoy en día que lean mucho ok que hay que leer de todos los temas la cultura general es la que hace que tú hables con seguridad de lo que a fondo desconoces wow la madre tráiganse un gallo ahorita si nos salió filoso un buen locutor es quien habla con seguridad de lo que a fondo desconoce wow porque puede ser una persona con mucha cultura general pero no domines un tema no eres especialista un tema puedes ser especialista lo sé pero cuando estás en la locución tienes que tener la habilidad de poder platicar de varios temas y pregúntame el que tú quieras si no lo sé lo improviso porque ese es el chiste la improvisación es lo importante porque ya tienes una lectura previa del tema que tú quieras hablar mi obligación como locutores y si no lo sé la regla número 2 dice no lo sé wow está canino saberlo todo wow está muy cool eso todo lo que nos está diciendo para todas las nuevas generaciones que están estudiando eso y la segunda que pues hagan todo lo posible por estar en una cuestión de autodidactismo todo el tiempo estar aprendiendo de todo y si me preguntas de algo pues te lo juro que lo sé de verdad soy CHPT o sea chingón pa' todo chingón pa' todo saludos banditas saludos banditas que bueno que nos están acompañando con una buena botana una buena chela a ver espérate si me has repitido muchas preguntas hablando de autobuses chocados este nunca chocaron nunca chocaron jamás el chunco móvil ah que dinos eso a ver el chunco bus ah bueno chunco bus el chunco bus un proyecto ok que me cambió la vida porque un día precisamente estando con los de la Cristóbal Conor la OCC fui y les dije oigan ustedes tienen un panteón de autobuses porque no lo venden los autobuses porque luego los autobuses cuando cumplen dos millones de kilómetros es lo que le meten a un autobús dos millones de kilómetros hay autobuses muy buenos como los Mercedes Benz que aguantan tal vez otros cien mil doscientos mil kilómetros o más pero no lo usan porque ya en la modernidad se va echando a perder el autobús con el uso suena se aguada son dos millones de kilómetros si es bastante si con un carro con cien mil kilómetros se está despedazando le meten dos millones de kilómetros y que hacen los llevan a un lugar y los parten por mitad y porque los parten por mitad para que no los vendan porque lo venden y después se convierten en sus competidores salen compañías patito de transporte sacan un permiso y se vuelven o lo amparan el autobús y esa es una competencia que a ellos no les conviene no les beneficia no es oficial pero así lo creo yo o la otra nadie quiere comprar sus camiones no lo sé no lo sé esta tubos cagada no lo quiero yo pues no sé hay gente que si lo puede comprar un grupo musical o un templo cristiano no lo compran y luego se coja un bus entonces yo llegué un día y le dije al señor oiga fíjese que traigo un proyecto en mi cabeza yo vi un trailer un camión un truck en Buenos Aires Argentina una vez que yo fui con los pasteles verdes cuando era un músico yo fui músico es lo que tú no sabes entonces me fui fuimos una vez a Buenos Aires y en Buenos Aires una estación de radio traía un trailer un trailer andate en un de esos de caja seca ok sí 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 y le hicieron unos hoyos le hicieron unas ventanas y arriba tocaba el grupo de rock y abajo estaban los locutores y se lo mostré ah perro es una foto antigua y le digo no podemos hacer algo así en un auto claro que sí mi chunco lo hagamos y hagamos una cabina y nos emocionamos y trajeron un diseñador y empezamos con los mecánicos de ahí porque los que realmente le hicieron los mecánicos los jalateros que reparan los camiones de ahí las personas que pintan los que forran los sillones porque si no sabías de en la que estaba el Colón que es una empresa maravillosa pinche gol una lana le hemos de cobrar fue este patrocinado OCC patrociname nos queda un chorro estos cuáles traen tapiceros para relaciones pues están nuevos traen jalateros pintores mecánicos ya pincha todo esto tuneado ahí con tu cara así pues así estaba ahorita el pincha todo pincha pues eso fuimos a escoger un autobús que tuviera bueno todavía traía dos millones y cien mil kilómetros lo pintamos lo desarmamos le pusimos sillones le busqué patrocinadores nuestra primera salida se hicieron pedazos los cristales porque eran muy grandes y en donde se retorcía el camión vaya madre entonces buscamos unas ventanas flotantes que venden de plástico y entonces los marcos son de plástico wow de PVC me parece que son las ventanas ok y las pusimos con huele flotando y nunca más se nos va a romper el siguiente la siguiente bronca fue enfriar un autobús con cristales tan grandes y con quemacoco como le hicimos quemacoco se calentaba muchísimo en Dusla y no enfriaba entonces a meterle un desmadrito ese camión fue un gran show pero cuando lo terminamos vino vinieron grupos muy importantes como Camilo Camila ah Camila donde venía Mario Dom que pasa pelota el de mi pingüín la frente igual que yo si si este vinieron los artistas más famosos del entonces se subieron al al autobús y entonces lo miran los de ex AFM México y actualmente lo replicaron es el camión que traen un camión parecido no mames o sea tuviste el que trae Jordi nosotros lo dijimos hace 30 años no mames tuviste el boceto de lo que no el camión bueno pues si o sea se puede decir el boceto de ellos ahorita lo tienen ese camión tengo entendido que lo tienen en Guatemala ah cabrón esto es una estación de radio de Guatemala se llevó mi mi chuncobús no mames en serio pero es que allá están metiendo y no tenías autobuses galgo esta computadora es un comercialaje cambiamos de texto ya me estoy encoragando porque no me pagan les quiero un chingo claro que más no este lo chingón de eso de que eres una chingonería se puede decir eso en la actualización ya le paso el billete o sea de la innovación en la locución claro como te ha tratado la nueva tecnología en la locución me costó un chorro si no es por mi flaquita chula no hubiera podido yo estaba yo cerrado y sigo me cuesta cambiamos varios celulares hasta que conseguí un celular que ergonómicamente se adapta a mi mano ¿por qué? no sirvo me compré ¿qué tal es tu mano? no es que no está chiquita el problema no es chiquita yo calzado del ocho y medio no hay problema dos puños cabeza libre no este el problema ¿sabes cuál es? que hay un truco como ustedes ya se criaron con estas ondas yo no me acomodaba no sé si es para socorro ¿sabes qué rollo? y encontré un teléfono pequeñito que me hizo el favor de comprar la flaca creo que es iphone 12 ¿no? mini ok entonces con eso mini y estoy empezando a hacer estas cuestiones con la mano que me lo puedes hacer con un tripier no es bronca no va a tener miedo he estado en tele en todos lados pero esta tecnología a mí me costó precisamente antes de que arrancara la pandemia en el 2019 me dijo me salgo de la radio porque va a venir algo muy feo me lo dijo un amigo que ¿sabes qué? y a ese cuate yo le creo ese güey sabe cosas sí, sabe cosas pero dijo los temblores y él me dijo fuera de desmadre él me dijo cada 25 años va a haber un temblor y ya hay que sacar la cuenta en 2025 va a haber otro rentazo igual guarden este tweet decirle que si no quiere chama con Moni Vidente sí y entonces fíjate yo soy teólogo y sigo a Moni Vidente y ahorita saca sus cartas de tarot qué chingón ahorita te vas a cagar güey y entonces este pote digo que soy jefe este ¿de qué estábamos hablando? de la tecnología de hoy me pegó lo que me pegó el avión este de la tecnología ¿de qué estábamos hablando? o sea de que la locución hoy en día o sea lo tuyo fue la radio pero hoy Spotify YouTube todavía me cuesta lo reconozco que todavía hago videos me ha costado hice un podcast para unos amigos del periódico diario de Chiapas ok ya debo estar por ahí lo deben encontrar está muy bueno pero no me hallaba yo soy de que me llaman de teléfono no me encuentro no me hallaba ahí voy y en la cuestión del Instagram pues hasta hace poquito me acabo de meter y en la cuestión del caigo si la estoy rompiendo con todo yo soy de los que más reproducciones trae en Tuxtla de los videos ahorita wow o sea traigo como unos 50 mil seguidores 30 en una página 20 en otra 20 en otra como unos 60 ¿cómo interactúas con tus seguidores? así como va yo les contesto se ponen románticos y yo les contesto gacho come tu mierda huevos y si me cae mal le digo pues si querés nos vamos a la salida te agarro una silla y te la vamos a la boca ahorita salud 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 no te voy a calentar esta madre no pues que chingón es bonita no fuera corona sabrosa sabrosa pues para que nos saludos señores ¿cómo estamos? perfecto pues vamos a iniciar con este bonito juego ¿qué te parece? vamos a empezar vamos a empezar con la venganza de Mónica Michela te vas a vengan ok la puedo presentar la puedo presentar ven saluda miren esta niña bonita esta niña bonita que está aquí híjole híjole producción esta niña bonita que está aquí esta niña hermosa fue la causante de que yo esté aquí en este programa porque venganza de tus hermanitos ahí está un abrazo por favor un buen cameo próximamente va a estar aquí en el postre el cuñado le van a decir ahora ok sáquenle el primer papelito en Coita había uno te acordás primero que había un que le decían el cuñado Romeo que tenía hermanas muy bonitas y luego le decían el cuñado Romeo tu puta madre te tiraba piedras este lo hemos movido ok esto es what you prefer ¿qué prefieres? ajá ¿qué prefieres? ¿tiene clín de Coita? sí aprendí yo ¿qué prefieres? que a tu novia le apesten las patas ajá o le huele el sobaco ¿y por qué? no que le huele el sobaco ¿por qué? te voy a decir es mi jeepito mmm patas qué pena a veces me dice ayúdame es real porque ¿qué crees? ella trae una onda como mi mamá de la nariz me refiero a que todo lo huele además no hace el amor si no huelo bien o sea si neta cuando me digo te vas a bañar ¿qué te pasa? nos bañamos todo el día todo eso olor si hay un pinche olor vale un mal si no hay el sexo entonces tengo que te bañar de hecho tengo una bronca no le puedo echar el hotel no me puedo echar no me puedo echar perfume en el cuerpo porque no me gusta el perfume entonces en la ropa sí y en la ropa ya al sexto no manches son narices excelente siguiente respondí bien exacto vamos a ver me siento como si fuera un concurso de la secretaría ¿qué dices? va ¿qué prefieres? ver gotitos ¿qué prefieres? ¿ser invisible o viajar en el tiempo? ya fue invisible ¿por qué? ya fue invisible y se los voy a decir ¿por qué? lo que voy a decir a continuación rompe con todo lo que voy a decir un día yo estudié la carrera de teología en la Universidad Cristiana de Chiapas actualmente estoy estudiando una maestría en consejería y les quiero decir que Dios existe y les quiero decir que cuando ustedes utilicen algo que se llama Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé Dios puede hacer una cosa que no te puedes imaginar un día sentí que me venían persiguiendo unos malosos de verdad personas que quería hacer maldad porque a veces le caes mal de gratis a alguien si gratis tienes enemigos no gustan de tu éxito no gustan de lo que te esté yendo bien y sacan tu pasado en el presente que es muy bonito tuyo y el de ellos es muy feo voy a saber por qué he tenido ya el aviso de que me iban en la torre así de ese nivel y entonces un día con ese miedo con esa circunstancia de hace muchos años de algunos años cuando estaba estudiando la carrera fui a mi cuarto y le dije a la flaca flaca dame chance de que yo vaya a orar y me fui a mi cuarto y oré y le dije padre del cielo hazme invisible y puedo darte fe que ahorita cuando recemos de la pausa si tú quieres te hago una demostración de lo que Dios puede hacer en cualquier lugar entonces le pedí que me hiciera invisible y efectivamente me hizo invisible llegamos a un lugar y yo escondiéndome ciertamente de estos tipos donde tenía que entrar yo tenía que pasar en ese lugar y que crees sale un cuate con un celular así un amigo mío que es locutor aquí le vamos a pasar el chunco hola chunco miren que carro trae el chunco miren que cosas trae el chunco yo ching me estoy escondiendo y entonces me puse muy triste me subí al carro mentando madre me subo y me dice la flaca que pasó pues Ari donde está tu fe pues si flaca pero no se vale y que crees que cuando empezamos a revisar el video ya con los nervios se pixeleó está pixeleado existe está en la red y de una cosa les quiero decir una cosa yo bendigo a todas las personas que crean en Dios y si yo se lo puedo decir aquí hace milagros y si fui invisible te voy a decir también por el otro lado que no me podían ver pero eso es lo hermoso que bonito amén wow gloria a Dios perfectísimo un aplauso por favor respetable todo lo de aquí en la chelería Dios es el grande perfectísimo siguiente vamos pues vamos a darle siguiente preguntita a ver que toca si voy a gobernar ¿qué prefieres reencarnar en una mosca puta no les gusta la caca en una cucaracha ya lo contestaste y las dos chiñan pa' todo si no 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 este híjoles que las almas no reencarnan en animales las almas no reencarnan en animales las almas reencarnan en cuerpos humanos porque es una experiencia espiritual que vivimos en un cuerpo terrenal ok los que no cumplen con el objetivo o no aprendieron la lección en este lugar o los designios que necesita que se mueva Dios en esta cuestión o el gran creador como le llaman unos o la gran magia de la computadorona que hay arriba lo que quieran pensar son como 10 versiones de esto que te estoy diciendo este yo creo que las almas si reencarnan pero en personas no en animalitos ok porque traen algo que se llama libre albedrío raciocinio y demás con mutación a través del alma por medio de lo que sería tu subconsciente y los animalitos hasta donde no se no traen esa función si no ya los hubieran partido la magia wow ya se hubieran denominado los gatos la inteligencia artificial apenas no menos una cucaracha entonces yo quisiera reencarnar si me toca eso y no cumplo con el objetivo que Dios ha preparado para mí y con los que estoy al lado me gustaría reencarnar mi papá fue un gran hombre mi padre fue un gran sabio y yo si reencarnara quisiera ser mi viejito wow que bonito que bonito va yo neta había reencarnado en una cucaracha para no morirme pues si podría yo reencarnar en una ñonga es que a mí me decían la ñonga antes cuando era chiquito excelente va siguiente next one me sé que iba a preguntar no si sabes que es una ñonga por ahí vamos dices que has viajado por el mundo dicen que es idóneo de armaño dicen que has viajado por el mundo bendito Dios si gracias que países has viajado este muchos muchos porque tuve un trabajo tuve un trabajo muy muy bonito en donde a mí me tocaba estar en varios grupos de amistad de la cámara de los diputados luego estuve como vocal de la comisión de relaciones exteriores con don Porfirio Muñoz Ledo un gran amigo y gran diputado luego me tocó por medio de las de una de las comisiones que se llama pueblos y amistad que había en la cámara por parte de mi trabajo de fronteras fui diputado del Parlacen Parlamento Centroamericano fui diputado del Parlatino Parlamento Latino y por tanto me tocaba viajar mucho hacia el cono sur hacia Venezuela Colombia Bolivia Perú todo esto es horror entonces me ha tocado viajar a muchos lados de todos el que más me gustó Buenos Aires Buenos Aires sí padrísimo boludo perfectísimo ok ¿a qué va esto? si estuvieras si estuvieras viviendo allá ¿qué preferirías mi chunco? ¿un pozol de las diapelos o unos taquitos de cochito? ¿allá? allá porque no lo tienes lo extrañas extrañas tu santa tierra ahorita el pozol de las diapelos porque mira hay allá un poco hay mucha comida de carne ok pero las bebidas son diferentes entonces allá o no es vino es agua o refrescos pero no hay una bebida así tradicional hecha de maíz porque nosotros somos un pueblo de maíz y cacao sí entonces maíz y cacao perfecto excelente las últimas dos vamos por la penúltima vamos a darle vamos a darle está bien como siento que me inflamó la cerveza ya estoy coche de por sí ok ¿qué prefieres? ¿un millón de dólares? sí ajá ¿o ser inmortal? híjole un millón de dólares ¿neta? sí ¿por qué? porque mira ya viví mucho ya no mames ya güey párale dios búscate otro guerrero porque creo yo que no me gustaría ser inmortal ok mira primero te quedas solo hay una serie una serie de televisión antigua que se llamaba Highlander si lo buscan ustedes Highlander y le ponió la cabeza que el hombre Highlander era un cuate que era inmortal y en cada capítulo lo mataban y en la siguiente capítulo del otro día o a la siguiente semana porque antes la tele era bien jodida o eso era por semana ibas a ver uno que era con una navaja ¿y qué pasó en la tele? ¿y qué pasó después? no sé cuál era por semana puta te quedabas así ya para el viernes ya te veo olvidado pero mientras estaba así y el martes volvía a salir tu serie y se llamaba El Inmortal y una de las cosas que aprendí de El Inmortal fue de Highlander que siempre se quedaba sin amigos ok como pasó con el retrato este de Dorian Gray de Dorian Gray que todos sus novias su familia envejecían y se moría y él iba rejuveneciendo es muy feo quedarse solo yo sé que los voy a enterrar a todos ustedes hay una quiniela entre el chunco y la reina Isabel apuéstenle yo sí los voy a enterrar a todos pero te voy a decir una cosa que yo pienso que se queda uno solo y es triste ver que se van a ir tus amigos entonces prefiero el millón de dólares porque quiero comprar mi gip me debes mi chuncomóvil otra vez compro unas cosas porque quiero cantar una canción el fin de semana que se llama ya es fin de semana me siento muy feliz me voy a pasear en mi jeep vámonos excelente así va flaco no iba a decir la canción era me siento muy contento me siento muy feliz la última ya es un fin de semana me voy a subir a mi jeep vale vamos a ver última pregunta de este bonito juego vamos a ver dice ¿qué prefieres? 5 años en la cárcel o 10 años en coma vámonos ninguna de las dos muchas preguntas no charro charro no yo creo que es mejor este con lo preso que fui de mis sentimientos ya cálpele le doy un aplauso va 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 a ver tengo una en mente tengo una en mente ¿por qué no contesté la pregunta? ok porque yo creo que existen algo que se llama los decretos como teólogo te puedo decir algo si tú decretas en este momento una de las dos cosas va a suceder y yo no quiero sinceramente cambiar el destino de lo que tengo yo planeado para con mi vida y la vida se planea si a diario no a futuro pero si a diario y en el día de hoy decidí pensar en la parte de arriba que es mi subconsciente en la Biblia se le llama espíritu al corazón se le llama alma en otra parte si tienes esa conexión mejor cosas bonitas me hubieras preguntado que prefieres un glúteo un coxis o un que vuelva mi rodilla salud 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 bueno ahorita me vino una a la mente una que le hice a mis seguidores este hace mis seguidores dice mi papá y mi mamá que me siguen en Instagram como yo mis 20 mans pues voy a seguir escribiendo les dice que pedito ¿cómo están? ¿qué prefieren? sí ¿qué team son? ¿team frío o team calor? ¿qué prefieren? bañarse una vez al mes por el frío o bañarse diario al que le sude el culo ¿qué prefieren? ¿team frío o team calor? el culo es culo siempre siempre va a oler este me lo enseñó también en la placa yo creo que a mí me gusta más el frío yo soy de coita coita hace 30 años hacía muchísimo frío ¿había frío? sí soy del team frío me gusta cafecito con pan y las cosas ¿eres cafetero? sí frío frío mejor wow qué chingón bueno pues para finalizar este bonito podcast por favor la cuenta ok para finalizar este bonito podcast mi buen chonco que yo estoy muy agradecido porque estés aquí eres una chingonería eres grande yo te admiro mucho este tal vez me viste en un baño porque cuando alguien te dice que eres grande ah tú no te quisiste tomar la foto conmigo ¿verdad? bueno te tomaste la foto conmigo en el cine ¿verdad? voy a cámara yo ya me acuerdé no eso es mentira yo me tomo foto con todo el mundo no yo estoy muy feliz que estés aquí y gracias por venir ¿se puede decir a padrinar? como celebridad ¿se puede decir? entonces hay que dar un discurso a nombre de gobierno en el estado este bonito podcast este un mensaje para todos tus seguidores para los seguidores de este bonito canal un mensaje que quieras transmitir a todos los jóvenes bueno primero agradecerte que me hayas invitado agradecer a tu hermosa familia qué bonito saber que este chavo que está aquí está haciendo lo que yo creo que debían de hacer todos los chavos hacer lo que le gusta hacerlo en compañía y el apoyo de todos los que son su familia cada uno tiene su profesión su vida y venir a verte a hacer esto es padre no te vayas a rajar sigue en este camino tienes muchísima chispa y este lo único que le podría es que sean muy felices que no traigan cara de culo que sean más felices sonrían sonrían que les vaya increíble eso es todo y que por favor no dejen de hacer lo posible por tener cierto este temor al que está arriba adiós y ya con eso sigan sus sueños banda sigan sus sueños que es lo importante y si fallan pues es que pueden empezar yo me he caído mil veces aquí me he caído aquí me he levantado aquí me he enfermado y aquí me he curado y casi todo generalmente todo está en tu mente todo está en la mente lo que tú quieras hacer crear lo que le decía a mi flaca le decía es que acabo de descubrir algo yo le llego y le digo descubrí algo descubrí que las personas que quieren tener dinero lo primero que tienen que hacer es ser el que es hace y el que hace tiene sacar la esencia de uno entonces eres haces y tienes así es perfectísimo mi buen chunco pues para finalizar este bonito podcast tus redes sociales para que te sigan claro que sí en instagram estoy como el chunco oficial chunco guión bajo oficial eso si me lo dio no te entrega lo que tú quieras en el facebook lo creé como el chunco y los mangos maduros que es una página muy divertida y en el otro en el personal se llama teólogo ariel arroba no teólogo teólogo ariel aquí lo vamos a poner bandita hermosa aquí lo vamos a poner va y youtube no no he querido entrarle al youtube ok le tengo mucho respeto y me cuesta mucho hacer eso entonces prefiero estar en el como estoy así perfectísimo mi buen chunco pues nos despedimos con una buena salud gracias 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 a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast bandita bye 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 cuídense mucho saludos señores buenas tardes saludos nos vemos cuídense banda bye bye 2020 la la y su la 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 la